NANDEANE ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que aparte, un fuerte aplauso para el señor Kiyota también que me está ayudando muchísimo con la producción Él, como ellos dos es japonés, entonces su mano es como de zumo, entonces cabe que le sea así, no manches O sea, neta, siento que se va a salir el corazón por la espalda Pero bueno, ok ¿Estamos listos? Ok, entonces esta es una esta es una sorpresa especial para todos ustedes que la estuvieron tramando ahí en el camerino porque ustedes son bien prendidos ¿Sí o no? Los dos juntos cantando una canción para ustedes Así que en este escenario, Miyuki Nikita, Eleta y Sebastián ¡Bravo! 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 ¡ движen de cal ¡h ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!